Con mucha facilidad, uno escucha muchísima gente decir, se me acabó la fe, no tengo fe, o le dicen a uno, ayúdeme a acrecentar la fe, ayúdeme a tener fe, es un grave error. ¿Por qué? La fe es un regalo de Dios, la fe es un don de Dios, es una virtud. Recuerden que hay tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La fe no es mía, la fe es un regalo que me da Dios. El único trabajo que tengo que hacer yo es acrecentarla. Yo no tengo por qué sembrarla porque ya Dios me la sembró en mi corazón. Y uno escucha en este tiempo mucha gente decir, perdí la fe, perdí la esperanza, vivimos en un sinsentido, mantenemos temerosos del pesimismo, de la catástrofe, de la muerte. Se nos ha venido pidiendo que trabajemos grandemente por recuperar la fe, como una gran virtud. Este tiempo exige gente creyente, gente que crea en las posibilidades, gente que sea capaz de creer en el esfuerzo, en un mañana mejor, gente que sea capaz de decir, aquí hay un optimismo total para comenzar a buscar un cambio. Qué bueno que hoy nosotros nos preguntemos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Primero nosotros mismos. Yo siempre planteo, la primera fe que me tengo que preguntar es la mía. ¿Creo en mí mismo? ¿Cómo está la fe en mi confianza, en mis capacidades y en mis dones, para poder decir cómo está mi fe en Dios? Quiero invitarlos para que hagan ese ejercicio hoy a partir del comenzar a creer que mañana es un día mejor, que somos capaces de, si trabajamos juntos, creer en el cambio, comenzar a sembrar optimismo. El optimismo exige la expresión profunda de la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás trabajando para que mañana las cosas salgan como todos queremos? Ahí queda la tarea.